amigos buenos días mañana de este día domingo aquí en la ciudad con un accidente dos vehículos chocan aquí donde estamos ubicados en la esquina de la calle sarmiento y esteban dalio fíjese cómo ha quedado este auto que presenta el golpe en la parte delantera como veíamos recién ahí está el golpe que hacíamos referencia en este vehículo vamos a ver el otro tiene el choque en el costado del lado del conductor del lado izquierdo le vamos a ver también un golpe muy fuerte ahí en la puerta miren cómo ha quedado están las facturas de arriba mire la puerta como se ha hundido en este accidente en la mañana de este día domingo repito la dirección sarmiento y este vandalio ahí está el golpe fuerte en la puerta miren cómo ha quedado este vehículo fueron dos autos este tiene golpe en la puerta y el anterior en el frente por lo que no hay que ser demasiado perito ni saber mucho de esto para determinar cómo ha sido el accidente a ver si podemos contar algo más ahí está el golpe vamos a ver nuevamente el otro auto los vehículos fueron corridos de donde estaban en el impacto miren cómo ha quedado este vehículo impresionante como ha quedado y el golpe como decíamos lo presenta en la parte delantera al decir de vecinos este auto blanco venía por calle sarmiento hacia el lado de la avenida alem y el otro auto venía por aquí por la calle este vandalio y al llegar aquí se encuentra con el vehículo blanco que impacta en la puerta en la puerta dejando este vehículo en las condiciones que lo estamos observando repito que el auto blanco venía por calle sarmiento hacia el lado de la avenida alem y este vehículo circulaba por este vandalio hacia el barrio fonavi digamos tenemos el barrio aquí no más son los metros ahí donde se encuentran se produce este fuerte impacto en este accidente en la mañana de este día domingo te lo contamos como todo lo que sucede en la ciudad a través de cs hoy 24 multimedios con este accidente ojalá sea el primero y el único del día como siempre amigos gracias por elegirnos para informarte de todo lo que pasa en la ciudad que es bueno la cocina es acá o a a que si va al lugar sin ayuda y